A todos nos gustaría que la magia de la Navidad empezase antes. Lo más mágico de la Navidad empieza en noviembre en Disneyland París. Reserva ya la mejor oferta del invierno hasta el 6 de noviembre y podrás tener hasta dos noches gratis. Para más información, contacta con tu agencia de viajes de confianza. Gracias por ver el video.